El otro día, hace rato escuché a alguien, es que en el pasado, no, no, discúlpeme, algunos de nosotros nos opusimos a muchas cosas que sucedieron, se tomaron por la mayoría. Sí, mi querido Leonel, y te estoy aludiendo, pero no va a haber justicia, insisto, porque ni siquiera hay seguridad en este país, porque ni siquiera hay quien se haga responsable de la seguridad en los estados. Ese es el problema que tenemos. Si el pueblo paga el sueldo de las personas juzgadoras, ¿por qué no las va a elegir? Así de simple. Y luego dicen en su monumental ignorancia que por qué no los secretarios de Estado, por el sencillo argumento de que el Ejecutivo recae en una persona, en una sola, y su gabinete es responsabilidad del Ejecutivo, mientras que las personas juzgadoras son miles y las personas legisladoras somos miles. Por eso, procede la elección de las personas juzgadoras. Punto. O sea, les parece bien que el pueblo pague su sueldo, pero no les parece bien que los elija, mira qué simpáticos son. Y este punto acredita la enorme hipocresía de la oposición. Son tres elementos supernobles, jueces sin rostro, para protegerlos del crimen organizado. Ah no, ahora que no. Amigos y amigas, que tengan excelente día, te vas a sorprender cómo Fernández Noroña dejó en la lona y le dio tremendo cerrón de hocico al diputado Rubén Moreira, que entró muy gallito. Antes de ponerle información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos rápidamente a ver qué es lo que sucedió y cómo Fernández Noroña encaró a este diputado Rubén Moreira y le dio tremendo cerrón de hocico, le da su dosis de medicina frente a todos. Vamos a escuchar primero qué está diciendo este diputado de la oposición y qué es lo que está alegando Rubén Moreira y después vamos a ver cómo Fernández Noroña lo paró en seco. Vamos amigos rápidamente con la información. Miren, esta no es una reforma de justicia, es una reforma orgánica en todo caso para sustituir personas y esto lo veremos al tiempo. Yo he escuchado con mucha atención sobre la necesidad de que tengamos procedimientos más cortos, pero esto no está relacionado con lo que ustedes proponen. Hay un juzgado, ejemplo, en Monterrey reciente, un juzgado especializado en materia mercantil. Tiene, señor presidente, 15 mil expedientes. Ahí lo que se necesitan son 30 juzgados. No se requiere, con todo respeto, no se requiere que les pongamos en la Constitución un tiempo más breve. Tenemos juzgados locales que llegan a tener 10 mil expedientes. Los juzgados letrados es muy común que tengan por año 3 mil, 4 mil expedientes. Miren, compañeros de Morena, yo tuve la oportunidad de ser actuario y de ser secretario del tribunal y sé lo que batalla un juzgador cuando no tiene recursos. Esta reforma de ustedes no es una reforma de justicia, ya se los dije. Deberíamos destinarle, y esa es una de las reservas, presupuesto y presupuesto mucho mayor que el que ella tiene. La Corte tiene, y ya les digo la eficiencia que tenemos el número de juzgados, punto 33 por cada 100 mil. Hace rato yo le quería hacer una pregunta a una de las legisladoras, no me la aceptó, porque seguramente no conoce del Poder Judicial y no tiene por qué conocerlo. Pero, hombre, tenga cuidado con lo que va a votar. Punto 33 por cada 100 mil. Esos son 100 mil personas. Ese es el número de juzgados que tenemos, federales. Bueno, esto no se va a resolver como ustedes quieren. Estamos dándole una expectativa. Estamos, fíjense, ¿cómo me refiero? Estamos como órgano legislativo generando una expectativa que no es cierta, que es falsa. Es falsa. Le quiero comentar, señor presidente, que, insisto, ya leí su reserva futura. No resuelve, señor presidente, el problema de cómo se va a realizar la elección. Para la Ciudad de México son 25 boletas las que van a tener que llenarse. Escribir, así dice, mire, me pudiera tomar una postura de reírme como luego lo hace aquí un personaje. Pero no es eso el caso, es cómo lo van a realizar. Es cómo lo van a hacer. En serio, presidente, no se les ocurrió hacer un simulacro, no se les ocurrió hacer una línea del tiempo, no se les ocurrió con personas como yo de la tercera edad que llenemos la boleta y que luego se cuenten los nombres. Pues no, los llamo a que no sea una decisión mecánica. Yo sé que mañana tienen una plenaria y que ahí tienen que llevar temprano a decir que se votó. Hombre, van a meter en un problema a la futura presidenta de México con eso y con haber quitado el tema de la seguridad, de haber quitado a la seguridad, el mando de la Guardia Nacional. Pero bueno, pero bueno, ella tendrá que responder porque ustedes no son capaces de dialogar con ella. Se equivocan. El otro día, hace rato escuché a alguien. Es que en el pasado, no, no, discúlpeme, algunos de nosotros nos opusimos a muchas cosas que sucedieron. Se tomaron por la mayoría. Sí, mi querido Leonel, y te estoy aludiendo, pero no va a haber justicia, insisto, porque ni siquiera hay seguridad en este país, porque ni siquiera hay quien se haga responsable de la seguridad en los estados. Ese es el problema que tenemos. Yo creo que, como lo dijo el compañero Triana, el Tribunal de Disciplina se va a convertir en una inquisición en contra de los jueces. Pero hay otro... Bueno amigos, esto es lo que está alegando este diputado, Rubén Moreira, que no quiere la reforma al Poder Judicial. Otra vez, estos diputados de la oposición están votando en contra del pueblo de México. Vamos a escuchar ahora a Fernández Noroña, cómo no paró en seco y le aplica su dosis de medicina. Vamos amigos, a escuchar. Grupo parlamentario del Partido del Trabajo para hablar a favor. Adelante, por favor, diputado. Fernández Noroña. Si el pueblo paga el sueldo de las personas juzgadoras, ¿por qué no las va a elegir? Así de simple. Y luego dicen en su monumental ignorancia que por qué no los secretarios de Estado, por el sencillo argumento de que el Ejecutivo recae en una persona, en una sola, y su gabinete es responsabilidad del Ejecutivo, mientras que las personas juzgadoras son miles y las personas legisladoras somos miles. Por eso procede la elección de las personas juzgadoras. Punto. O sea, les parece bien que el pueblo pague su sueldo, pero no les parece bien que los elija, mira qué simpáticos son. Y este punto acredita la enorme hipocresía de la oposición. Tres elementos súper nobles, jueces sin rostro, para protegerlos del crimen organizado. Ah, no, ahora que no, ahora que no, porque miren, parece que hacen más maromas el primero y dos de noviembre, ya se los dije bien, el Circo del Sol, hagan audiciones, son unos maromeros impresionantes. Y si no los contratan de maromeros, por lo menos para la sección cómica de comicidad involuntaria, no tienen ninguna seriedad argumentativa, ética, de análisis, ninguna. Segundo elemento supernoble, en esta propuesta de cambios se plantea el pase automático a las personas juzgadoras para la elección. El pase automático, no los tiene que proponer nadie, lo votaron en contra. La oposición hipócrita votó en contra del pase automático de las personas juzgadoras. Pues no que son los mejores, no que son los más preparados, no que son los que no merecemos ni verlos porque tienen 800 doctorados y están hechos a mano. Por cierto, todos hemos sido hechos a mano, todas y todos. No se crean las personas juzgadoras que son las únicas. Se les plantea pase automático y lo rechazan y votan en contra. Es que ya ni siquiera saben qué están votando, ya nada más si lo proponemos nosotros en contra. Todo lo que proponemos nosotros en contra, por eso les va como les va. Y la tercera, la paridad. El poder judicial es el único que se ha negado a la paridad entre hombres y mujeres y aquí se está planteando inclusive que sean más las mujeres. Ah, pues ahora plantean aquí que no, que por qué las vamos a exponer, mejor ni hacer las personas juzgadoras para que no les toque ni el aire. No, bueno, no, bueno. A ver, les sugiero una lectura de Roberto Zaviano, que es el especialista en cosas de narco. Ni siquiera Gomorra o cero, cero, cero. Léanse la novela Los valientes están solos, me han platicado que así es. Sobre la vida del juez, del fiscal Giovanni Falcone, que fue asesinado por la mafia, le pusieron mil kilos de dinamita para volar su auto cuando iba pasando por una carretera. Es un libro buenísimo, importantísimo. Lo leo y te lo digo, porque a diferencia de ti, de tu esposo, que no lee nada, yo leo todo el tiempo. Sí, ¿por qué no lo lee? Pues si yo leo todo el tiempo, ¿esos creen que yo hago pesas con los libros? No, los leo todo el tiempo, por eso los pongo como los pongo, porque leo, porque sé, porque conozco, porque hablo de lo que he estudiado. No vengo aquí a cantinflear y hablar de cosas que he convalidado del baño de sangre al país que hizo la usurpación de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Perdón, pero sus familiares fueron cómplices de esos crímenes de lesa humanidad. Tengo oído de tísico, aunque estoy viejito. Bueno, entonces, vuelvo al tema. Les sugiero la lectura de Los Valientes Están Solos de Sabiano sobre el juez Giovanni Falcone. Es un asesinato terrible de jueces y por eso se creó la figura de jueces sin rostro. Pero aquí va más lejos la propuesta, porque dice que busquen todas las medidas necesarias para garantizar, resguardar la identidad y preservar la seguridad. Va mucho más allá. Se habla la expresión de jueces sin rostro para que se entienda lo que estamos planteando. Y lo votaron en contra. Pueblo de México que no vieron la votación, toda la oposición lo votó en contra. Votó en contra la protección a jueces que estén enfrentando al narco, votó en contra la paridad de género con más mujeres que hombres en los órganos impares y votaron en contra el pase automático de las actuales personas juzgadoras. De eso estamos hablando. Estas debieron haberla votado a favor. Esta es una reserva muy noble. Esta es una reserva que recoge muchas de las cosas que se plantearon en los foros y que aquí mismo han estado hipócritamente en tribuna hablando de ellas. Entonces, yo termino. Yo les doy un poco más de medicina cuando me están aquí cucando. Si nadie me cuca, pues estoy más sereno. Las medicinas se las doy dependiendo de lo que pidan, porque yo atiendo al paciente según su necesidad. Entonces, termino planteando que por supuesto que apoyamos esta reserva. Tienen todavía la oportunidad de votarla a favor oposición fosfo-fosfo. Muchas gracias por su atención. Bueno amigos, así Fernández Noroña le quitó los alza al diputado Rubén Moreira. Si les gustó toda esta información, compártan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.